¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a subirnos a la motocicleta para comentar cómo hemos de ir encima de esta. Vamos a empezar comentando cómo hemos de poner los pies en las estriberas. Como podéis observar en mi pie izquierdo, ahora lo tenemos colocado correctamente, es decir, con el metatarso, la puntera del pie, encima de la estribera. Además de ello, tenemos que colocarlo lo más hacia el interior posible. Por lo que, si colocáramos el pie así, si lo colocáramos así sobre el talón, o aún peor, así, estaría mal puesto. ¿Y por qué estaría mal puesto? Pues por un motivo muy sencillo. ¿Por qué? Al inclinar la motocicleta, si estuviéramos con el pie así, por ejemplo, tocaríamos muy fácilmente el suelo, por lo que podría ser que nos asustáramos, o aún peor, que se nos enganchara el pie y se nos saliera de la estribera. Por este motivo, como hemos comentado, el pie tiene que ir apoyado en el metatarso, o la puntera del pie, y bien hacia el interior. Ahora vamos a hablar de las rodillas. Las rodillas las tenemos que llevar así, sueltas, sin hacer demasiada fuerza apretando el depósito, ni llevarlas demasiado abiertas, ¿de acuerdo? Tal cual como caen. Ahora vamos a seguir subiendo, por lo que comentaremos dónde hemos de ir sentados, ¿de acuerdo? Nos hemos de sentar siempre lo más hacia atrás que se pueda. ¿Por qué esto de sentarnos hacia atrás? Pues por varios motivos. Primeramente, porque el asiento detrás suele ser más ancho, por lo que iremos más cómodos. Luego también, porque adoptaremos la posición de conducción con la que está pensada cada motocicleta, y además, al acelerar, podremos apoyarnos en el respaldo este, para no tener que sujetarnos fuerte con los brazos. Hay que prestar atención también a estar sentados justo en el centro de la motocicleta, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros nos ponemos así, y miramos que nos sentemos concretamente centrados en la motocicleta. Puesto que hay mucha gente que le da la sensación de que la motocicleta va de lado, y no es que la motocicleta va de lado, sino que, al estar tú sentado de lado, la motocicleta va inclinada hacia un lado constantemente, por lo que desgasta las ruedas de una forma incorrecta. No es que conozca mucha gente que le haya pasado esto en concreto, pero sí que es verdad que algunos mecánicos me han comentado que clientes suyos van sentados de lado, por lo que luego producen un desgaste incorrecto en los neumáticos de la motocicleta. Pues bien, vamos a seguir subiendo. En cuanto a la espalda y las lumbares, hemos de intentar mantenerlas lo más rectas posible que nos permita nuestra motocicleta. En este caso, por ejemplo, lo suyo sería ir así, con la espalda bastante recta, para no cargarnos así de lumbares. Hay mucha gente que tiene la manía de encorvarse, de acuerdo, de ir así, y esto, queréis que no, nos carga mucho la espalda. Por lo que lo suyo es intentar tenerla lo más recta posible. Algo muy importante a la hora de conducir una motocicleta es estar relajados, puesto que si estamos tensos, provocaremos que se nos tensen los hombros, con ello los brazos, y que nos agarrotemos al manillar, provocando que la motocicleta no trabaje correctamente. Entonces, hemos de evitar ir tensos, hemos de llevar los hombros y los brazos relajados, y simplemente sujetando el manillar, pero sin agarrotarnos, ni cogerlo fuertemente. También hemos de evitar otro error bastante común, que es el de abrir los codos hacia afuera, puesto que esto nos obliga a echar la espalda hacia adelante, y muy probablemente curvarla, de acuerdo, y además, nos es incómodo para apretar el contramanillar, puesto que no es lo mismo apretarlo así, que si vamos así, simplemente, ¡pum!, por lo que evitaremos sacar los codos, e iremos en una posición bastante descansada. Algo también muy recomendable que mucha gente no hace, es configurarse las manetas adecuadamente. Estas tienen que ir en línea recta con el antebrazo, para que no se os duerman las manos. Hay mucha gente que se queja de que las manos se le duermen cada 2x3, ¿no? Y en muchas ocasiones es por esto, simplemente porque tienen las manetas un poco más arriba de lo que deberían. Por lo que, bueno, no está de más comprobarlo y ponerlas así, en línea recta con los antebrazos. Ya finalmente nos queda cómo llevar la cabeza, ¿no? Pues nada, simplemente lo mismo, sin ir tensos, ¿de acuerdo? Tenemos que ir cómodos, relajados y mirando hacia allí donde queremos ir. Bueno, moteros, espero que este vídeo os sirva para aprender cuál es la posición de conducción correcta a la hora de manejar una motocicleta. Ya sabes, si te ha gustado dale a like y no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Gracias a todos, como siempre, por los like and subscribe que estás añadiendo últimamente a mi canal. Bueno, moteros, nos vemos pronto. ¡Gas! ¡Gas!